Buenas tardes, estimado tutor y compañeros, este es mi documento de identidad, mi nombre es Diego Alexander Urrego Acosta, estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, y pues a continuación voy a explicar cómo se realizó el desarrollo de la tarea de notación de conjuntos en el ejercicio 1, literal A. Bien, para el desarrollo de la tarea, entonces en este caso vamos a escoger el diagrama del literal A, en este caso abrimos la guía en el Adobe Acrobat, venimos aquí a edición, realizamos una instantánea, seleccionamos el diagrama que escogimos y bueno, acto seguido lo pegamos en el documento de Word, el cual pues queda de esta manera, entonces ya puesto nuestro diagrama en el documento, hacemos la definición de los conjuntos, en este caso U, el conjunto universal serían las personas que tienen conectividad de internet, el conjunto A serían las personas que usan internet con conexión alámbrica, B personas que usan conexión inalámbrica y el conjunto C, personas que usan internet satelital, entonces acá la operación que planteamos sería B unión C complemento intersección A y A unión C complemento intersección B. B, luego procedemos a hacer la explicación en palabras de los conjuntos, entonces ya como explicamos antes, ya dijimos que tipo de personas pertenecen a cada conjunto y entonces decimos que la selección que tiene el diagrama corresponde a las personas que usan internet satelital con conexión alámbrica y la otra selección son las personas que tienen internet satelital pero con conexión inalámbrica, entonces esta es la explicación y las operaciones que encontramos para el ejercicio A, el ejercicio 1 literal A, espero que este video sea de ayuda y muchas gracias por su atención estimado tutor y compañero.